y vamos a empezar esta aventura sean bienvenidos al tercer capítulo vamos a ir al primer encargo primer encargo de la aventura de este héroe acuérdense de pedir su saludo como lo estaban haciendo muy pocos pero bueno lo hicieron amenaza de avispa vamos a aceptar el encargo y vamos allá no solamente lo vamos a matar con él con el arco con la ballesta es facilísima la primera yo me seguiré a explorar me seguiré a Wowerstone, llego hasta Oakville imagínense si ya va a salir solo me olvidé de tocar articulación bueno vamos allá, puedes usar la rueda de tarotón para acercar o alejar la cámara del héroe no tiene nada de físico ahí dice que está siendo atacada la zona de picnic es el primero encargo y aquí al final es una puerta de maníaca que se puede abrir por la hora casi al final del juego ya en el anterior ayudamos a un hombre que está por aquí a la derecha desapareció, también obtuvimos una llave de plata tenemos que ir aquí ¿cierto? pero podemos ir a cualquier lugar ahí tenemos a Wowerstone yo primero voy a explorar un poco y después, bueno, como siempre me gusta a mí explorar el juego ya sé todo y ahí estamos a Wowerstone creo que nos dicen primero las reglas todo eso eh, sois nuevo aquí ¿verdad? tenemos ciertas reglas aquí que tenéis que conocer saltamos todo eso, bueno, dice que nos podemos ver y nos quitaron el arma no podemos usar tampoco la máquina ni nada de eso allá arriba hay una llave de plata ahí lo pueden ver subimos por aquí no robamos nada por aquí ya podemos obtener una llave de plata estas llaves no permiten abrir ciertos cofres como recién mostré en... bueno, aquí el truco está en esto se está yendo a dormir creo bueno, va a tocar dormir y hacer... van a pasar los días, va creciendo el personaje, va ganando... eh... edad, ni modo y se va empezando a poner más gris, la piel más... más arrugada no tiene full gráficos como el... la remasterización que salió en 2014 por desorden, este tarono está cerrado bueno, aquí podemos obtener unos guantes pero el truco está, comprarle a ese hombre que recién acaba de guardar las cosas regalos venderlos y comprar, vender, comprar y así obtendremos ganancias después empezar a comprar minerales como sabache rubí, todas esas cosas y los empezamos a vender esmeraldas, todos los materiales que son... tipo piedras así juntamos en gran cantidad y los vendemos, los revendemos, compramos... y bueno, y aquí podemos comprar nuestra casa también no tenemos plata ¿cuánto sale? 1500 no puedes permitirte comprar este... hogar con... bueno, aquí no podemos obtener hijos, sabemos que recién en el 2... no, no puedo jugar el 2 pero yo sé que en el 3 ya se puede obtener... un matrimonio, bueno, matrimonio se puede obtener aquí pero no se pueden obtener hijos se pueden tener todas las mujeres en cada ciudad pueden tener una mujer en este juego un... poligámico creo que era algo así un título adecuado Johnny le presto atención mucho a eso más me centro en la historia de los personajes y encontrar todas las cosas lo que siempre hubo y creo que hay esto es más que nada para el gremio de héroes porque ahí recién me uní y me dio ganas de subir el juego completo creo que vamos a volver otro día vamos a seguir a... a hacer la misión en cuestión de saber cuando lo vamos a hacer eh... era... la espada cantarín o algo así te estuve viendo y no existe si bien era una leyenda y existe la espada en el juego no la agregaron, así que... es en vano pero un miembro había publicado que sí que la había conseguido por error que tocó con tabulación una pared mientras Jack of Ley hacía un sacrificio a la hermana y a la madre del héroe eh... bueno, ahora quiero eh... que tocó tabulación y que pudo conseguir la espada puede que sí, que sea un error y que haya salido, pero... de en sí, no está agregada la espada, así que digamos si hay una misión, un encargo que terminemos todas las misiones o algo así y la consigamos aquí vemos la abeja, que está ahí atrás están atacando a todos tengo que callarme en la parte cuando hablan las personas porque en el video anterior eh... si bien no tiene mucho apoyo me gusta que quemean los vidas algún día por favor gracias por salvarme le hablaré a todo el mundo de vos lo que hizo ahora de que llego bueno, aquí tenemos algunos objetos me voy a apreciar la otra me voy a apreciar la otra porque pensando nosotros que... que empiece un poco más la abeja reina no me voy a apreciar 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 la unidad no me voy a apreciar la abeja reina la abeja reina ¡Voy a apreciar la abeja reina! hecho alarde no creo que este primer encargo no tiene ni para hacer al arte bueno empezamos a ganar renombre y si has conseguido aumentar tu renombre cuando mayor sea tu nivel de renombre más reconocerás tu presencia se celebrará o incluso temerá y vamos aumentando cada acción buena vamos a agarrar estos objetos y ahora si nos vamos de lleno a explorar un poco el mundo vamos a seguir a hacer ese truco que decía recién para ganar oro y empezar a comprar nuestra super armadura de placas que sería la superior después empezar a subir el físico la salud porque para empezar a usar a empuñar armas más pesadas que me encantan las más pesadas me hizo sonda buscando os esperen la verdad creo que Bowerson nos está esperando un mes algo así lo que pasa que no puedo escuchar porque no está subtitulado a veces los diálogos del maestro del gremio creo que sí hay que ir a Bowerson yo voy a hacer todo lo contrario me voy a ir al bosque este que está por aquí el tema de esto no donde está el bosque aquí vamos a ir a Fisher Creek y vamos a conseguir la caña gratis y bueno entrando a Gritgood primera vez en Gritgood vamos a ver creo que aquí había un cofre bueno aquí se podía excavar se podía usar la pala pero tampoco tenemos pala hay que comprar una pala si dejamos a veces que la abeja maten a estos enemigos que nos dan a sabaches a vendar por aquí había también elixir aquí está y otro cofre sin llaves de plata hay muchos cofres de estos en el mapa después hay como 20 o 30 puertas demoníacas que nos irán dando armaduras especiales y muchísimos objetos granja guardia bueno ahí tenemos unos encargos si me faltaba bueno aquí podemos comprar a ver ¿seguro que encontráis algo de vuestro agrado? comprar ¿que tenemos para comprar? objetos regalos a esto que decía vamos a comprar y ahí vendemos pérdida 168 bueno hay ciertos lugares donde tendremos ganancias siempre que tengamos ganancias vendan no tenemos tanta plata vamos a vender a ver que tenemos para vender ropa pies botas botas de la aldea comprar ¿que tenemos para comprar? objetos regalos bombones comprar un máximo a ver con lo mínimo a ver si empezamos a obtener ganancias no tenemos todavía ganancias no hace falta subir un poco de nivel bueno aquí hay que tener la espada equipada porque van a empezar a aparecer abejas como 20 abejas Fisher Creek aquí va a empezar con diálogo directamente ahí va llegando está repito de socorro auxilio están por todas partes no puedo salir listo ayudemos ah gracias joven hace tanto que no pesco que me tiemblan las manos toda la semana he comido cebos de lombriz llegáis en el peor momento tengo una competición de pesca que organizar mirad os daré una inscripción gratuita para la competición es lo menos que puedo hacer necesitaréis una caña de pescar como esta la hice yo listo ahí tuvimos caña de pescar gratis no tenéis más que lanzar el sedal a una de esas sombras por eso quería venir aquí de paso utilimos experiencia primero me voy a dar acá atrás que hay unos objetos hay un cobrecito yo no me he perdido nada no sé en el juego no va diciendo el porcentaje guante de escuero genial no nos está diciendo todo el tiempo cuánto porcentaje vamos pero F1 vamos a pescar aquí la estrategia o el modo de haciendo click hasta que antes que se ponga rojo tratar de llevarlo mientras este verde trata de recoger el sedal lo más que se pueda cuando se va poniendo un punto de verde a rojo empieza a quedar verde, verde oscuro, naranja y se pone rojo antes que llegue a rojo tenemos que tratar de llevarlo en realidad no es que antes que llegue a rojo si vamos recogiendo sedal y se pone rojo también como deja de hacer click en recoger ven ahí dejamos el click y ahí volvemos mientras este verde cuando se ponga naranja a rojo y mientras este verde hacemos click ujuu casi si cuando seguimos haciendo click cuando esta en rojo se rompe el sed listo a ver que nos da llave de plata ahí tenemos 3 llaves de plata por aquí creo que era uno tatuaje o algo asi a un corte pero lo hacemos rapidito acuérdense que cada vez que iniciemos sesion hace 3 dias que tenia ganas de jugarlo pero no me da el tiempo quería subir capitulo 2 dias, 3 dias bueno eso es lo que tiene el personaje que no habla ni nada de eso 100 de oro, genial nos viene bien para empezar a multiplicar, a comprar materiales y empezar a revenderlos listo hay veces que son fáciles solamente tienen que hacer click 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 y si no se llega ni a naranja siguen dándole y listo bigote de trabajo aquí vamos a pescar a nuestro primer bueno recien pescamos unos pero hay que pescar si o si este para que este señor nos de creo que nos sale de oro ahhh se que bro demasiada tensión se derrotó el chadal babe si siguen haciendo click mientras esta en rojo a ver a ver no olviden no olviden no olviden de suscribirse para más videos también estamos subiendo pokemon joven adventures estas empezando a subir el apoyo de esta serie ayer grabé 50 minutos prácticamente fue un directo apoyo en canal en la descripción esta en la forma de apoyo seguirme en las redes sociales listo a ver creo que pescamos un de oro creo dice pez dorado ahí tenemos y ahí miren que dice buen lucio muchacho una pieza de mil demonios deberíais volver más tarde estoy recuperando la antigua competición de pesca por aquí hay otros muchos sitios donde pescar si os da por ahí bueno listo ahí tenemos posiones para recuperar el periplo de un héroe 1 ahí tenemos para leer después historias nos vamos a ponerle todas las historias me encanta saber del juego el ganso de la arena dice muchísimas historias que dice bienvenido esto es Fisher Creek hacemos así miren tic y ahora volvemos por atrás y así se resta uno de todos los enemigos es todo así vuelven, entran, vuelven, salen salen, salen, salen tienen todos los enemigos pero yo quiero empezar con la competición a ver si nos sale lo bueno y ya quiero pensé que habíais venido por el concurso ahí está celebro veros de nuevo mi joven muchacho pero habéis venido a embarcaros en nuestra intrépida competición las cañas más firmes de todo albión están pescando las piezas más grandes y yo estoy juzgando a las mejores por supuesto nadie puede pescarlos tan grandes como yo en mis viejos tiempos pero ya es hora de dar paso a los jóvenes traedme vuestros peces y os premiaré si son lo bastante grandes el letrero de ahí tiene todos los detalles si deseáis leerlos buena suerte ahí tenemos las recompensas de este lado competición de asociación pescadores de albión mayor pesa hasta la fecha 6.45 gramos pescado por harold el siguiente premio considera 15 gramos bueno vamos a pescar a ver algo por aquí a ver si sale algo bueno nos dan un sombrero de pescador que aumenta mucho el atractivo del personaje ese era grande porque estaba complicado no estaba complicado pero se rompió esa edad demasiado rápido después nos dan una llave de plata y una super caña que no hace pescar me traes cosas listo a ver que pescamos cuánto pesa 16 gramos así que ya tenemos el primer hay muchos más peces en los arroyos habéis traído algún animalillo con escamas para mi balanza bueno bien no está mal para un principiante aquí tenéis vuestro premio la caña de los campeones ahí está puede que esta caña especial os ayude a conseguir peces más grandes ya sabéis que hay más premios que ganar listo entonces nos vamos a inventario y vamos a equipar esta caña de los campeones otros caña de pesca usar listo vamos a usar la caña de los campeones que bonita que se ve violeta no sé que es que hemos dado el bueno aquí ya cuando la entrada sale casi al final para escaparse es porque es algo bueno listo bueno 43 gramos a ver ya suponemos casi casi triple así que habéis vuelto así que habéis vuelto traéis algún vertebrado santa caballa pronto seréis todo un pescador habéis ganado otro premio señor pero aún tenéis que ganar el gran premio y ahora falta un auténtico monstruo como las ballenas elefantes que solía pescar cuando estaba en párpicos ahora vamos a ver 43 gramos está muy super alto creo que tiene que pesar 200 gramos si ustedes en los comentarios dejen alguna cosa como otra vez me pasó que personaje cuando estaba en sentencia de Oakville que lo publiqué en gremio de héroes un grupo que está dedicado a Fable un saludo para todos ellos que de repente así iba acercándome iba pasando por ahí y volviendo después de que hablar con Teresa y de repente poco creció parecía que tenía físico casi al máximo pero tenía cara de niño y tenía la ropa de niño y todo se pone difícil ahhh no ya casi lo tenía a ver este tiene que salir 200 gramos 200 gramos como algo así 100 tiene que salir listo a ver asiento asiento este le hice un poco más rápido ahí hice la ametralladora al click y ya se estaba desintegrando 34 gramos muy poquito de vuelta y bueno si no lo sacamos esto vamos a seguir un poco explorando y vamos a creo que aquí después de de gridwood nos sale el primer troll el troll de tierra ahhh ese si era un buen pez a ver aquí la ultima, la ultima, la ultima disculpen de ultima le voy a pegar una acelerada a esta parte para que no se vuelva tan de eso para que no se vuelva tan de eso para que no se vuelva tan de eso ahhh ese era bueno, ese era bueno ese era bueno a ver este a ver este este tiene más o menos toda la mitad 36 gramos nada apenas si sale la barra casi al final casi al final sale tiene que pesar más de 100 listo va a ver este voy a pesar 60 creo 60 o 40 pasa 40 pasa a ver otro a ver otro vamos a pescar por aquí a ver que sale por aquí a ver que por allá recién salió uno que estaba complicado ese estaba ese 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 creo que aquí es es si me hablo puesto he pescado millones de cosas igual con la pala hay millones de objetos por todo el todo el vio o todas las ciudades que nos permite felicitar porque obviamente no tenemos libre libre al 100% todos los lugares están limitados a los fables no tienen un mundo abierto como por ejemplo Skyrim que pueden saltar hasta una montaña en reparla a ver vamos vamos uno de 100 uno de 200 uno de 63 a ver no me va a salir uno de 63 como está nuestro mundo uno de ese está esperando ahí al lado de él un montón un montón no un montón Lo que pasa es que yo me concentro y vean, recoge sedal, se marca de una forma que a la vista, por decirlo así No se pone traslucido, dice recoger sedal, por ejemplo ahí, ahí se marca, ahí no, ahí se marca, ahí no, se marca, bueno ese es el tema Y me cuelgo y me olvido de dejar de recoger sedal ¿Por qué no probáis en un nuevo sitio de pesca muchacho? Listo, mira como que ya se había entregado al final Uy, he pescado un montón 74, vean esto Ahí está, nuestro primer premio, el sombrero Este gorro no solo protege vuestros ojos del sol, también os señala como el mayor de todos los pescadores, excluyéndome a mi por supuesto Listo Y vamos a ponerle el sombrero Parece que podéis ganar el gran premio Persigue pollos, perseguís pollos Ya le van a ir Inventario Ropa Cabeza Y este tenemos el gorro de pescador Lo vamos a poner en manos Creo que habían conseguido el guante de cuero Ponen esto también Torso Ahí está Vamos, tomaoslo en serio He oído que habéis mejorado vuestra técnica de pesca Pero aún nos queda mucho que Dice que nos queda mucho por prender y ya ganamos el primer premio Ese arroyo que hay cerca de la cárcel al otro lado de Bowberstone es un buen sitio de pesca Pues Parece que estaba sentado en el aire Listo Entrada Gritgood No tengo el nivel todavía para enfrentarme al Troll Así que no se han matado a los insectos Muerto? Eso pensaba A ver que vende este Es un placer ser Diox Es un placer ser Diox No tiene regalos Y si le vendemos? No tiene regalos Y si le vendemos? Vamos a ver Vender todo Y vamos a comprar A ver si tenemos beneficio Comprar máximo Para hacerlo Comprar 8 Vendemos Beneficio Y esto no tenemos beneficio Y esto no tenemos beneficio Lo compramos Vendemos Y así repetimos Y hasta aquí lo vamos a dejar A ver si Ahí si aumentar un poco más La experiencia Va a ser que tenemos Un punto de experiencia Aquí Vamos hablando de Ragnopolis Y esta andando un puente La mini multiplicador va Ni modo multiplicando La experiencia No es lo mismo que Que hacerlo con un multiplicador de uno Para lo menos Ahí va por 2 Un 3 A ver este que viene Seguro que encontráis algo de vuestro agrado Encontrarlo Algo en levantan Enciendo Vamos a poner El estilo El personaje Vamos A BOWERSTONE A ver G Repetamos la G Y nuestra primera teletransportación Es A BOWERSTONE Vamos a salir más rápido Y ahí tenemos Nuestra primera teletransportación Ahí se da la primera Carga que tenemos Y nos quedamos con beneficio Vas a encontrar una pala Usala para excavar En busca de tesoros Y antiguas Ahí van a ser 95 puntos Que serían A ver Ahí vamos a poner opciones Esto héroe Experiencia Que serían De habilidad 537 Además vamos a ir al gremio Y subir esto Para poder ¿Que es el único lugar donde podemos subir la experiencia? Ahí te ve Perpadeo el simulo de la G Ahí en la izquierda La parte inferior Ahora esto parece prometedor Hola Vos debéis ser el chico del que Maze siempre está hablando No entiendo lo que ven en vos Pero supongo que Maze sabe lo que hace ¿Pero dónde están mis modales? Soy Baraya Rose Seguro que habéis oído hablar de mí Me temo que no es el momento de firmar autógrafos Tengo que ir a Claro Nozzle Para una importante misión Por cierto, si habéis venido a por una tarjeta de encargo Ya se han llevado las mejores Pero estoy segura de que el gremio se encontrará algo que hacer Creo que hace falta limpiar las cocinas No hace falta limpiar las cocinas Tranquila, tranquila Es buena, pero no es super Por ahora sí La astucia y toda la habilidad necesaria para negociar con los comerciantes La astucia aumenta tu sigilo y mejora tu habilidad como comerciante Listo Volvemos atrás Vamos a darle un poco de fuerza La salud aumenta la cantidad de daño que puedes sufrir La dureza te hace más resistente al daño Listo, crecemos un poquito Apenas un poquito Pero la astucia nos va a ayudar Ahora los objetos Nos van a ver Cómo bajan los beneficios y los beneficios que tenemos Ya subimos la astucia por dos Así que Vamos a regatear como de serie Ayer nos quedamos con Dos mil quinientos Y podemos seguir sacando más ventaja todavía 112 Y cae el sacado más A ver qué podemos comprar Habéis venido al sitio indicado Habéis venido al sitio indicado Yelmo Cuarta de Maya Piense Piense Pieza de placas Pieza pectoral de placas A mí me sale de 8400 Piense Torse Esto me gustaría comprar Después lo vamos a comprar Ahora Voy a poner a juntar mis Vamos a ir a lo que coméis ¿Qué recordáis de la noche en que os llevé al gremio? ¿Del asalto a Oak Bay? No mucho, supongo Una noche terrible Creí que esos bandidos habían matado a toda vuestra familia Y que ibais a ser el siguiente Pero parece que hubo otro superviviente Vuestra hermana Me temo que es solo un rumor y todavía no hay manera de estar seguros Pero pensé que debíais saberlo Y por lo que más queráis, chico Ya que estáis aquí Reemplazad ese equipo básico Bueno, guardando partida Ya había hablado de Teresa Y del gremio, a por más encargo Hay un nuevo trajeto de encargo esperándolos en el gremio ¡Rápido, seguidme! Ahí tenemos el encargo ¡Persirre pollos! ¡Vaya nombre más estúpido! ¿Cómo? ¡Ah, hola! Disculpadme Soy el señor Goat, el director de la escuela Aunque últimamente tiene poco de escuela Dados los recortes de Lady Grey a nuestro presupuesto Podéis creer que vendió la mitad de nuestra biblioteca Como si las mansiones fuesen más importantes que la educación de nuestros niños De todos modos Si pudierais donar algún libro que encontréis durante vuestros viajes Nos haríais un gran favor Bueno, el maestro Nos da una sorpresa Que podemos conseguir todos los muñecos Y nos da un muñeco Por todo ese muñeco, nos da un muñeco Sigue siete muñecos Oh, pobre de mí Mi pobre hijo Se trata de mi chico Mi pobre muchacho Estábamos merendando en el puesto de observación Cuando encontró aquellos Aquellos extraños champiñones La bruja del muelle Bowelstone Dice que no deberíamos probarnos Pero que necesita más champiñones Para poder curarlo Los buscaría yo misma Pero tengo que cuidar de alguien Os lo ruego ¿Podéis ayudarnos? Bueno, ahí tengo que buscar champiñones Tengo que hablar con una bruja Que está en el muelle Y Eso sería todo Creo que lo vamos a dejar hasta aquí Ya de más de media hora Más con ese tutorial De cómo conseguir mucho oro Después vamos a seguir haciendo Pero con materiales más caros Y van a ver cuánto oro sacamos En cuestión de segundos Ahora Lo único que tenemos Era esos bombones Que sacamos casi dos mil De oro Y bueno Aquí podemos hacer Los cortes Pero quería Ahora ya tenemos la escuela A nuestra derecha Sería aquí Que vamos a donar libros Van a contar la historia De una manera Mucho más bonita Que leyéndola yo mismo Y aquí está la bruja Que nos dice Que tenemos que contar Los champiñones Ya sé dónde hay Están todas las chupiñones Y hay que hacer Misiones secundarias Para Ahí está la bruja De aquel lado Aquí ya No le voy a hablar Voy a dejar esto Pollo crujiente Creo que por aquí Hay para excavar Vamos a hacer eso Va a salir la opción De la palita A ver Bueno Este aquí Es el troll Máximo No hace poner No hace lo de estilo Por su hija Supuestamente Que está enamorada No sé qué cosa Que necesita un hombre Que tenga ese estilo Tiene un bigote Horrible Un peinado Es retrol No ni la voy a hacer Lo haría por carme la risa Que horrible El personaje Pero Estamos gastando ahorita Ahora no tengo para gastar Pero después Pues si lo voy Más adelante lo voy a hacer Ahora no tengo para gastar Rallo Estoy tratando de aguantarlo A ver A ver Vamos a explorar un poquito más Y nos vamos a estar despidiendo Ya creo que todo esto ya está Sería salir Fuera de esto Ah Ya sé de dónde No podemos ir Y nos van a sacar A pataditas Creo que por aquí ¿Quién os creéis que sois Viniendo aquí Sin haber sido invitado Dad media vuelta Chico Listo Chao Cualquier objeto Que agarren De De las casas Habéis venido Al sitio Indicado Es robo Y lo pueden ser No A ver Como si van En la escuza Así Para robar Puede que no Pero si lo hacen En vista Tienen que fijarse Si hay espectadores Por ejemplo Ahí sale Que una persona No está viendo Ahí al lado De la izquierda Como si lo ponemos Así Y nos escondemos Ahí se va a hacer reloj Listo Ahí se cerró Ahí se abrió Porque no están viendo Al lado En el mapa Arriba A la derecha Ahí nos está viendo Una persona Ahí no nos ve nadie Y ahora nos ve a otra persona Aquí hay alguien A ver Hay a veces Hay gente que pide Y que las llevemos A ciertos lugares Habláis conmigo Sabéis Las ondas de sonido Pueden hacer Que vuestra cabeza Gire hasta el sol Lo he visto Si no hubiese perdido Mi champiñón De la verdad En el gremio Os lo mostraría Si Si os quedáis muy quietos Pudo ver vuestro esqueleto Que sois del gremio ¿Verdad? Vos ya si tío Hoy Si volvéis allí Estaba en aquellos escalones En el estanque Donde la puerta habla Bueno ahí Empiezan a dar pista Para que hagamos La misión De los champiñones Todo eso Que yo ya sé Donde está La puerta demoníaca Que abrí Bueno Hay ahí Para pescar Y así que vamos a dejar Nuestro episodio Nuevamente aquí En el puesto De observación Porque no hace falta Nivel Para seguir subiendo Una armadura Porque si no Da muy vergüenza Si Vamos a entrar Y vamos a A ver si podemos subir Algo de nivel Creo que no Porque no titila Al G Y aquí Este que vende objetos Nunca le pude Por más que tuviera Al máximo la astucia Nunca le pude Sacar un banco Y una vez Si querés Lo robé Y nunca pude Volver atrás Siempre me tenía Y siempre Me insultaba Porque no es que Era querido por todo Alveo Era el único Que me insulta Creo que no hay Nada más Ya hablamos con Mesh No está aquí Decaflay De vuelta Repite la historia No sé Es rarísimo Sé que hay muchos libros Pero la historia Aquí no se acumula No se venden Los libros No hay nada más No hay nada más No hay nada más que explorar Dentro de esto Solamente hay que salirse A Gridwood Bueno mañana Vamos a explorar Gridwood Un poquito más A fondo Vamos a enfrentarnos A medida que vamos subiendo Un nivel Vamos a ver si conseguimos Algunos mercaderes Y comprar objetos Para estar equipados Elegid sabiamente Vuestro camino Héroe Os aguarda un encargo En la granja huerto Bueno Eso vamos a hacer La granja huerto Así que bueno Nos vemos mañana En otro video De Fable de Lost Chapter Mañana o mañana pasado Chau chau Chau